Es un día muy importante, no es un día más en el año, es el arranque de lo que son las sesiones formales del Consejo con lo que siempre se hace, que es una presentación desde la Intendencia, con la proyección de lo que va a ser el año esperando, bueno, enterarnos acá también de buenas novedades seguramente para nuestra ciudad y sabiendo que va a ser un año de mucho trabajo, muy complejo también, arrancó ya este año con cierta complejidad extra también de la que ya veníamos trayendo, entonces nos parece que eso nos va a generar un panorama de mucho laburo y bueno, acá estamos como para acompañar eso con responsabilidad, con los proyectos que venimos presentando desde hace algunos años y también sabiendo que después de los cambios de gobierno a nivel nacional y provincial seguramente al estar alineados los tres sectores de gobierno van a llegar propuestas para nuestra ciudad y obras entonces esperando que eso llegue, deseando que eso llegue para acompañarlo siempre que sea en beneficio de la gente Con un poco las prioridades, siendo minoría además, que van a presentar en el Consejo Bueno, un poco lo que decía recién, sabiendo digamos que la gestión está puesta con acompañamiento en otros ámbitos de gobierno poder acompañar y para que se llegue adelante todo lo que sea en beneficio de la gente y al mismo tiempo ejercer, como decías vos también al estar en minoría, ejercer el control que la misma función en el Consejo nos atribuye para ver que las cuestiones se lleven adelante de la manera correcta Así que bueno, para eso estamos